Vamos también a ocuparnos de la sesión especial que se realizará hoy en la legislatura porteña y que tiene como objetivo tratar diferentes proyectos para compensar a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires. El Parlamento de la Ciudad fue convocado para este martes para abordar diferentes proyectos en favor de los miles de damnificados por las inundaciones que azotaron la capital federal el 2 de abril. El vicepresidente primero de la legislatura, Cristian Ritondo, convocó a esta sesión especial en la que se van a analizar los distintos proyectos presentados con el objetivo de beneficiar a los vecinos afectados por las inundaciones ocasionadas por las lluvias desatadas sobre la ciudad la semana pasada. El comienzo de esta sesión especial está pensada para las 15 horas entre las iniciativas. Por ejemplo, se creará un régimen especial para los damnificados con un subsidio que no tendrá monto fijo y que será determinado caso por caso por el Poder Ejecutivo y que no podrán superar los 20.000 pesos.